Abril se quedó, suspendido en la siesta, las horas no fluyen ni quieren morir. Un sol de aluminio remeda la cresta del gris caserón de la calle Caché. Las mismas veredas de tarde me cuentan historias perdidas flotando el abril. Y vuelvo al portón de los años setenta, vestido de asombro con sueños de gil. Pompeya no olvida que allá en Famatina vivía una viva carita de anís. Amor de Rayona, perfume de esquina, hoy la andan buscando también el abril. ¿Quién sabe? Tal vez ella siga soñando y ya no recuerde la calle Caché. Al menos que sepa que la anda buscando desde hace ya tanto su abuela Beatriz. Abril se quedó, suspendido en la siesta, me veo en la anchura de un mar de adoquín. Un torpe camión se sacude en la cuesta y escapa la sombra de aquel chiquirín. Yo he de esa sombra mirando la tarde y a veces me da por pensar que en abril paso por Pompeya un fantasma cobarde llevándose pibas carita de anís. Pompeya no olvida que allá en Famatina vivía una viva carita de anís. Amor de Rayona, perfume de esquina, hoy la andan buscando también el abril. ¿Quién sabe? Tal vez ella siga soñando y ya no recuerde la calle Caché. Al menos que sepa que la anda buscando desde hace ya tanto su abuela Beatriz. ¡Gracias!